Hola que tal, mi nombre es Nadia Guadalupe, nos encontramos ubicados en la localidad de Las Garzas, municipio de Ajuchitlán del Progreso Guerrero. Los invitamos para que conozcan este bello lugar y también para que se suscriban a la página de la sureñita de Ajuchitlán. Guzando, que les afloja, guzando, que les afloja, rubiando sus caderas. Pero mira, esa negra si la mueve se le afloja, sus caderas al moverla se me antoja y no para y no para de bailar. Pero mira, esa negra si la mueve se le afloja, sus caderas al moverla se me antoja y no para y no para de bailar. ¡Gózalo! Esas caderas se les aflojan y las muchachas cuando bailan se me antojan. Esas caderas se les aflojan y las muchachas cuando bailan se me antojan. ¡Ey! ¡Cándido es camilla! Conozco una negra que se me afloja, que les afloja, bailando, que les afloja, gozando, que les afloja, rubiando sus caderas. Pero mira, esa negra si la mueve se le afloja, sus caderas al moverla se me antoja y no para y no para de bailar. Pero mira, esa negra si la mueve se le afloja, sus caderas al moverla se me antoja y no para y no para de bailar. ¡Gózalo! Esas caderas se les aflojan y las muchachas cuando bailan se me antojan. Esas caderas se les aflojan y las muchachas cuando bailan se me antojan. También para que se suscriban a la página de la Sureñita de Juchitlán.